Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios y bueno esta mañana estamos delante del que vive Reina, le damos gloria, le damos alabanza, le damos un agradecimiento porque cada día que despiertas dice su palabra que sonora sus misericordias cada mañana y que él no se acuerda de nuestros pecados de ayer, de antier, de anteantier o del año pasado, dice su palabra que él echó todo nuestro mal, nuestro pasado, nuestra iniquidad a lo más profundo de la mal y es por eso que estamos aquí, no porque seamos perfectos, no porque tengamos nada bueno, nada bueno hay en nosotros, dice la palabra de Dios, que el que diga que no ha pecado lo hace a él mentiroso, quien al hijo de Dios porque si él no hubiese enviado a su hijo a dar su vida en la cruz del Calvario por salvar nuestra vida, bueno entonces nuestro destino eterno sería el infierno por la eternidad, pero gloria a Dios por su hijo Jesucristo, por sus grandísimas promesas, este es tu programa Las Promesas de Dios que comenzó hace ocho años, aleluya, hace ocho años, nueve, diez, ya no recuerdo, la verdad es que solamente fue una palabra que el Señor me dio y me dijo quiero que hables de mis grandísimas y preciosísimas promesas y como todos los días sus promesas están activas, veinticuatro horas, los siete días de la semana, trescientos sesenta y cinco días del año, es un programa que no tiene principio y que no tiene fin, así como su palabra, él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es y el que va a venir un día, por lo cual estamos preparando ese camino, estamos preparándonos para su venida, estamos preparándonos para embellecer la novia, ¿quién? Tú, tú eres la novia, la novia de Cristo Jesús, así que bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios, bienvenido Joel. Damos gracias al Señor porque Él es misericordia, uno de sus nombres es misericordia y Él está, Él ofrece esa misericordia todos los días, está ahí con su Santo Espíritu, tratando de alcanzar tu alma, alcanzando tu mente y le damos gracias al Señor por esto y yo pido que el Espíritu Santo ahora empiece a tocar tu corazón, tu mente, empiece a abrir tu mente, empiece a destruir todo el paradigma, todos los patrones mentales que Él tiene, que Él tiene, que quiere destruir, que quiere desbaratar en tu mente, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del Espíritu, entonces muchas veces no logramos ver las cosas del Espíritu, sino a través de su Santo Espíritu. Y bueno, el tema de hoy, el Señor me ha dado esta palabra para ti, hay que estar bajo un pacto, Dios es un Dios de pactos, Dios se mueve a través del pacto, Dios hace pactos, así como cuando alguien compra o vende algo, hace un contrato, lo sella y una firma, el Señor hizo un intercambio, hizo un pacto, hizo una transacción, la transacción más grande que hizo, fue por tu alma en la cruz del Calvario y esa transacción, ese pacto fue hace más de dos mil años. Y para todos los que reconocen ese pacto, dice la palabra de Dios que le dio potestad, autoridad, le dio legado, le dio herencia de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y es por esto esa mañana que quiero hablarte de los pactos de Dios y también así como hay pactos de Dios, también hay pactos de Satanás en tu vida, inclusive lo sepas o no lo sepas, lo creas o no lo creas, son pactos que están activos constantemente, sonantemente, tú duermes y ese pacto está activo, tú te despiertas, ese pacto está activo, tus generaciones van bien, en paz a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, todas tus generaciones y ese pacto sea un pacto con el infierno, sea un pacto con Satanás, sea un pacto con la muerte o sea un pacto con la vida, la resurrección, el hijo de Dios, el padre de las lumbreras, esos pactos están activos constantemente, aquí la decisión o la importancia es que tú tienes que pararte en un punto radical y hoy este día tomar una decisión, así como dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice que al cielo y a la tierra pone como testigo, que si tú lo confiesas delante de su padre, que si tú escoges bendición en lugar de maldición, que se te da un lugar, que se te da libre albedrío, que se te da una oportunidad y cuando dice al cielo y a la tierra y a los, se refiere a todo lo que respira, los principados, las potestades, pone como testigo de que él te bendecirá, que te bendecirá en tu entrada, tu salida, tu acostar, tu levantar, tu arteza de amasarte, bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendito es el fruto de tu vientre, bendito son tus caballos, bendito, 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 bendito y mil millones de veces bendito, pero tú tienes que hacer una decisión, así como también dice que si desobedecieras, pues viene toda una lista de maldiciones, así que hoy en este día yo quiero poner al cielo, la tierra y a los aires y a los principales y a los millones de ángeles y arcángeles y a nuestro padre celestial, el padre de las luces, de las lumbreras, que no muda, que no cambia su palabra, que no muda sus promesas, quiero ponerlo como testigo de que él te ha llamado para ser bendito, bendecido y doblemente bendecido. Así que quiero entrar, vamos a hablar primero de los pactos, luego te voy a hablar cómo se rompe un pacto y luego nos vamos a alinear con los pactos que el Espíritu de Dios tiene para toda tu familia, para ti, para tus generaciones, vamos a hacer, vamos a tomar un tiempo de oración para que tú hagas una renuncia y renuncies a algunos pactos que tú has hecho, no solamente conscientemente, sino inconscientemente y como por ejemplo te voy a poner un pacto inconsciente que hizo el primer hombre, dice la palabra de Dios y la primera mujer, dice que cuando ella comió del árbol, al instante, aunque no le dijo a Satanás, oye Satanás yo hago un pacto contigo, no, dice que al instante cuando ella comió, le entregó toda la deidad, le entregó toda su autoridad, le entregó todo, le entregó lo que el padre de las luces le había dado, le entregó su cuerpo glorificado, le entregó la supremacía, la preeminencia, le entregó el primer lugar, le entregó la primogenitura, le entregó todo, solamente por haber comido de ese árbol que le dijo el padre en desobediencia que no comiera, y ella no dijo, ah sí, conscientemente yo vengo y hago un pacto contigo, pero por haber desobedecido la voz de su padre, la instrucción del Dios Todopoderoso, al instante ya estaba en un pacto con el infierno, con Satanás, con la muerte, con la vejez, con el pecado, con la iniquidad y con todas las maldiciones generacionales que hasta hoy día con día nos siguen, y hay muchos pactos que tú consciente o inconscientemente tú has hecho solamente por aliarte con personas desconocidas, solamente por comer, sentarte a la mesa, la palabra de Dios dice en el salmo, en el salmo 4, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni de pecadores se ha sentado, sino que en la ley, aleluya, sino que en su palabra, en la ley se deleita de día y de noche, hay pactos que tú tienes que romper, conscientes o inconscientes que hiciste solamente por sentarte en la mesa de un pecador, en la mesa de un escarnecedor, en la mesa de un satanista, en la mesa de un brujo, o comido o bebido de la mano de ellos, por eso es que quiero hablarte hoy, cómo romper maldiciones generacionales, cómo conocer, reconocer los pactos de Dios y cómo entrar y alinearnos con sus preciosísimas y grandiosas promesas. Te voy a hablar de unos pactos importantísimos, hay 14 pactos en la Biblia, voy a ir rapidísimo porque el tiempo nos tiene que alcanzar. En el Génesis 9.13 dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto en la tierra. Este pacto lo hizo con Noé cuando le dolió haber destruido a la humanidad por causa del pecado, dice que eran como una Sodoma y Gomorra y eso es lo que estamos viviendo hoy, como una iniquidad, donde hombres se echaban con hombres, mujeres con mujeres y con animales, bestialidad. Y dice la palabra que en su corazón, imagínate que él dijo, me duele haber creado la humanidad y entonces destruyó la humanidad con un diluvio y entonces cuando él se dolió y se destruyó toda la humanidad, dice que solamente ocho se salvaron, eso fue Noé, fue toda la familia de Noé, que ocho representa el número de nuevos comienzos y eso sí, muchos animales porque a veces los animales son más obedientes que los hombres. Y dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con toda la tierra. Hay pactos que aunque no los conozcas, no estés conscientes, el Señor se manifiesta. Hace un día tuvimos una noche con relámpagos, truenos y nos despertamos los tres de la mañana y sabemos que Dios nos habla a través del rayo, del trueno, de la lluvia, del sonido. Y bueno, el segundo pacto dice en Deuteronomio 7, 9, dice, reconoce por tanto que tu Dios es un Dios verdadero, él es fiel, que cumple su pacto por generaciones y muestra su fidelidad a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Así mismo, estas generaciones cumplen su pacto de bendición, de multiplicación, de ensanchamiento, de promoción. Ese es un pacto de bendecirte. Hay generaciones y hay líneas sanguíneas como las doce tribus que son benditas, son benditas, son intactas, son intocables. ¿Por qué? Porque hay un pacto que se hizo a sus ancestros, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los padres de la fe, a los patriarcas, y esos pactos no mudan. Dios es un Dios de pacto y él sigue guardando sus pactos y sigue alcanzando sus promesas de bendición para hoy en día esas generaciones. Uno de los pactos que, bueno, el pacto principal que Dios pidió a Abraham quisiera para iniciar ese pacto, ese común de acuerdo con él era la circuncisión. Y la circuncisión era circuncidar el prepucio del órgano del varón. Entonces, la circuncisión era prácticamente recortar la piel que estaba alrededor del prepucio. Entonces, eso significa que estaba santo, separado. Este, y eso es lo que, y cuando entraban en pactos, aún todavía después de varios, aún cuando la, este, cuando el pueblo, había pueblos que, ¿cómo se llamaban? Que se añadían al pueblo de Israel y querían estar bajo el mismo pacto de Dios, ellos tenían que atravesar esa circuncisión. Este, ahora, ahora el nuevo pacto es el pacto de la sangre de Jesús. Ya no hay muerte de, 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 de sacrificios de animales, ya, ya no hay nada de eso. Ya hubo un solo sacrificio, una sola persona, un solo hombre, el Señor Jesucristo. Una sola fe, un solo bautismo y un solo sacrificio que fue perfecto, fue inmolado y que se activa, sigue activo, sigue vigente para todas las generaciones hasta la, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, me, me impresiona aquí en el libro de Hebreos 915, dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Amén. Esto, ¿qué quiere decir? Un nuevo pacto. Quiere decir que lo antiguo se cancela. Quiere decir que lo pasado se culmina en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que toda ley, cuando él vino a los fariseos, vino en el Antiguo Testamento, vino a nuestras generaciones, él no vino a abrogar la ley, vino a cumplir toda ley. Él lo cumplió en su cuerpo, lo cumplió, en muchas profecías que él cumplió. Hay uno que me, 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 de veras, nada más habla acerca del, del cumplimiento profético del Mesías, ¿no? Donde entra a la sinagoga y lee la profecía de, de Isaías, ¿no? Once. Entonces, y él habla, ¿cómo se llama? Después de haber, después de haber dicho esto, dice, él dice, y ahora este, esto se ha cumplido. Y la gente se quedó perpleja y mucha gente quedó y no sabían por qué, ¿no? Porque en la sinagoga el Mesías, cuando venía el Mesías, el Mesías tenía que sentarse en el trono. Entonces, cuando estaban esperando, y todavía tienen ese trono, hoy en día, porque están esperando el Mesías. Hay un trono como, como este, este es una silla, pero casi, este, inmolando lo que es un trono. Y se, se sentó. Entonces, eso es lo que, es lo que sacó, sacó de quicio a la, a, 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 a los fariseos. Entonces, este, él cumplió todo. Y, y, y lo cumplió, este, derramando sangre. Hade cuenta, la sangre ahí cortó todo, destruyó absolutamente todo, maldición. Ahí se detuvo. Ahí se detuvo toda maldición. Ahí se detuvo, este, toda enfermedad. Ahí se detuvo todo, todo ataque, toda acusación, todo, todo pecado a través de la sangre de Jesús. Y el ignorar esto es la gravedad más grande en la existencia de la humanidad. El no reconocer que la sangre de Jesús te ha lavado y, 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 y creemos en las mentiras de Satanás. Creemos que, que la sangre no tiene poder. Que, que lo que hizo de la sangre. Si queremos, si podemos ver espiritualmente lo que hizo la sangre de Jesús, el derramamiento. Es más, para, para empezar, derramó tanta sangre desde, de la vía dolorosa hasta, hasta el, hasta el monte, hasta el calvario. Era imposible que tanta sangre fue derramada. Y esto, y él ahí, en el transcurso de ese, de ese peregrinamiento, de esa caminata, estaba derramando sangre y estaba limpiando, estaba limpiando la, la, la humanidad. Y hasta que llegó, hasta que llegó, hasta que llegó a su, a, a su punto en la cual, dice, entregó su espíritu. Y, 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 y el espíritu de, 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 de él se fue con el Padre. Él entregó su espíritu. Nadie le quitó su vida. Él entregó su vida. Él entregó su vida, soltó su vida. Él tuvo el poder para sostener su vida y tuvo el poder de liberar su vida. Muchas veces dicen que es que Jesús murió. No, Jesús físicamente, su cuerpo, lo que podríamos decir, dejó de ser. Ok. Este, porque, porque si no, el pasaje, el pasaje donde dice que, que, que la, que la muerte ha sido absorbida, que Jesús absorbió la muerte. ¿Me entiendes? Se tragó la muerte. Entonces, nadie lo mató. Se lo crucificaron. Pero él, hasta el último momento, él tenía absoluto control de su vida. hasta que llegó el momento que cumplió cada centímetro, cada milímetro, lo que, que tenía que hacer aquí en la, en la, en la, en la humanidad. Y dice, consumado es y soltó su espíritu. Lo que dice, la Biblia es muy clara lo que dice. Entonces, cuando decimos murió, dice, expiró. Yo, yo prefiero decir expiró que, 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 que morir. Porque el morir, la manera, la manera en que el, el, el ser humano concibe lo que es la muerte, es que la muerte sobretoma la vida. Ok. Pero era, 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 con Jesús era todo lo contrario. La vida sobretuvo, sobre, 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 se impuso, venció a la muerte. Y ahí, ahí hay, ahí hay un misterio, hay un secreto de, de todas las edades que, que muchas veces tenemos que romper nuestros paradigmas. Gracias a Dios, donde la Biblia dice, se ha hecho de acuerdo a tu fe. Dice la palabra en el libro de Hebreos 8, 6, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores, preciosísimas y grandiosas promesas. Que te quiero decir, hubo un momento donde él tenía que bendecir los diezmos, las ofrendas que el padre de la fe, Abraham, le traía, y tenía que venir del linaje de la tribu de Leví. Pero no había un sacerdocio, un sacerdote físicamente, con el nivel espiritual a la altura del padre Abraham. Y dice la palabra de Dios, que él, en ese momento, se apareció como Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz. Dice la palabra, es la primera vez, habla de una teofanía, donde él mismo creó un cuerpo de dieciséis elementos, entró en él, se manifestó. La Biblia no sabe ni de dónde vino, ni a dónde fue, simplemente Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec, se presentó físicamente, se materializó, recibió los diezmos del padre Abraham, el padre de la fe, y lo bendijo. Y yo quiero decirte que muchas cosas sobrenaturales hoy en día, así como la maldad se ha incrementado, también la bondad y la bendición. Y Dios va a tener, y la sobrenaturalidad de Dios, y Dios se va a tener que materializar, si es necesario, para traer una bendición en tu casa, para romper maldiciones generacionales. Si él mismo se tiene que aparecer en carne y hueso en persona, dice Isaías 35, he aquí que Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo en persona, él no necesita enviar miliadas de ángeles, puede hacerlo, pero él quiere venir en persona. Así como se presentó como Melquisedec, rey de Salena, este le hizo príncipe de paz, y tomó los diezmos, las primicias para bendecir ahora a nuestro padre, el padre de la fe. Aquí hay muchos hijos de la fe que necesitan romper pactos de muerte, romper pactos de destrucción, romper pactos de generación tras generación. Que si tu padre era alcohólico, que si tu madre era bruja, que si tu abuelo era contrabandista, que aquí, aquí, hoy, ahora el Señor quiere romper, desactivar esas maldiciones, esos pactos de muerte y destrucción. Y antes de eso, quiero entrar a unas dos, tres escrituras, vamos a hacer una oración, quiero que el tiempo sea suficiente para poder lograr lo que hoy el Espíritu de Dios quiere hacer en esta media hora. Es muy importante que hagas la oración de salvación, después vamos a hacer la oración de renuncia, activando sus preciosísimas y grandiosas promesas para quedar libres hoy de toda atadura. Hoy hay unos versículos que son sus promesas, de las cuales vamos a demandar para que se rompan esos pactos de muerte y destrucción sobre tus simientes, tu linaje, tus generaciones, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y aún de tus padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchas cosas que, que, que es emocionante de lo que el Señor dice. Es cierto, ha incrementado, tienes razón, ha incrementado mucha la maldad, pero también ha incrementado la expectación de la sobrenaturalidad de Dios. O sea, se han presentado milagros tremendos donde Dios, le damos, hay la oportunidad, cuando, cuando, cuando el mundo gime, para que se aparezcan los, los hijos y los hijos de Dios, gimen, para que, para que se levanten, gimen, para que se despierten los hijos y las hijas de Dios, para hacer grandes proezas. Así como el viejo testamento, Daniel hizo grandes proezas, José hizo grandes proezas, José hizo grandes proezas, José hizo, él detuvo, con su mano detuvo 24 horas. Vamos a empezar y vamos a entrar en la oración, primero en la oración de arrepentimiento, la oración de renuncia. Quiero pedirte que repitas conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Yo renuncio. Yo renuncio. A todo pacto. A todo pacto. Con la muerte. Con la muerte. Con el infierno. Con el infierno. Con Satanás. Con Satanás. Con sus secuaces. Con sus secuaces. Y aún con mis ancestros. Y aún con mis ancestros. Que me tengan encadenado, amarrado, en cautiverio, para yo recibir sus maldiciones. Hoy en este día, yo tomo una decisión. Renuncio al pecado, a la iniquidad, a la brujería. A la brujería. Tal vez si visitaste, que te echaran las cartas. Renuncio. Renuncio. A los agoreros. A los agoreros. A los brujos. A los brujos. A los hechiceros. A los hechiceros. Tal vez si pagaste por hacerle un trabajo de muerte o destrucción a un enemigo tuyo. Repite conmigo, renuncio. Renuncio. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Estaba ciego. Estaba ciego. Ciega. Ciega. No sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. No sabía que ese daño se me devuelve a mí y a mis generaciones. No sabía que ese daño se devuelve a mí y a mis generaciones. Pero yo renuncio. Pero yo renuncio. A todos los trabajos. A todos los trabajos. Que pagué. Que pagué. Para destruir. Para destruir. La vida de muchas personas. La vida de muchas personas. Inclusive. Inclusive. Que fui yo un instrumento. Que fui yo un instrumento. Para destruir matrimonios. Para destruir matrimonios. Ministerios. Ministerios. negocios, relaciones, y miles de sueños tuyos, en la vida de tus hijos, yo hoy en esta hora, pido perdón, al Hijo de Dios, me arrepiento, y entrego mi vida, al Señor Jesucristo, y te pido, que entres en mi corazón, Jesús, que seas mi Señor, y mi Salvador, y yo renuncio, a toda consecuencia, que el pecado, la maldad, la brujería, la muerte, y la destrucción, ha causado en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, yo abro mi corazón, a Jesús, a Jesucristo, que es mi Señor, y mi Salvador, y mi Salvador, amén, yo ahora quiero, activar, estos versículos, sobre tu vida, y ponerlos, alrededor de tu hogar, alrededor de tu familia, como una circunferencia, de protección, por la misma sangre, del Cordero de Dios, yo quiero levantar, al norte, sureste, y yo, es esos portones, de gloria, que solamente, se pueden activar, y levantar, con sus escrituras, y el Señor, me da, Isaías 9, para ti, en esta mañana, porque tú, quebraste, su pesado yugo, y la vara, de su hombro, y el cetro, de su opresor, como el día, de Madian, hoy toda intimidación, y opresión, de muerte, de angustia, de destrucción, de ruina, sobre tu vida, se rompe, por el dedo de Dios, en esta mañana, y quiero, en otro versículo, activar otra promesa, en el libro de Efesios 6, 12, y quiero en esta mañana, que te pongas, esa armadura, y que milites, porque ahora, tú serás, un ganador, de almas, serás esa persona, que en vez de, vaya a hacer daño, vaya a libertar, al cautivo, y yo quiero activar, esta preciosísima, promesa, sobre ti, porque no tenemos, lucha contra sangre, y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, de las tinieblas, en este siglo, contra huestes, espirituales, de maldad, por tanto, en esta hora, declaro, que tomas, toda la armadura, de Dios, y te pones, el apresto, te pones, el calzado, de la fe, te pones, todo lo que la armadura, de Dios, en Efesios 6, 10, te dice, en esta hora, la coraza, de justicia, el calzado, del evangelio, de la paz, vestidos, de toda la armadura, para que podáis, estar firmes, contra las, las hechanzas, del diablo, porque no tenemos, lucha, contra sangre, y carne, sino contra principados, potestades, desbuestes, de maldad, en las regiones, celestes, por tanto, yo, hoy, te pongo, en el nombre, de Cristo, Jesús, la armadura, de Dios, para que tú, puedas resistir, en el día malo, y que estés, firmes, que ciñas, vuestros lomos, con la verdad, que es la palabra, vestidos, con la coraza, de justicia, calzado, con el apresto, el evangelio, de la paz, y sobre todo, tomes, todo escudo, de la fe, con la que puedas apagar, todos los dardos, de fuego, del maligno, el yelmo, de la salvación, la espada, del espíritu, que esté delante de ti, velando en toda, ruego, y en toda oración, por tu casa, el Señor, te bendiga, te guarde, te dé gracia, te dé paz, haga resplandecer, su rostro, sobre ti, recuerda que, Jesús, es el Rey. ¡Gracias!